Y ha llegado el momento de presentar en Danzas y Canciones del Perú al invitado especial. En este caso se trata ya de una dama. Una dama que allá por el año 62, con tantos long plays que grabó y tantos 45, verdaderamente su nombre llegó por todas las latitudes en sus giras por diferentes países. Una voz que hizo suspirar a tantos corazones, una voz romántica, que siempre estuvo en el aprecio de todos ustedes. Ella es Melba Ana Pinzaz Salazar, la aclamada guanuqueña Ana Melba. ¡Sí, amigos! Ana Melba viene para cantar ahora de Francisco Reyes Pinglo y Amparo Baluarte ese lindo bar secreto. En esta tarde triste yo te espero. El amor que en mi pecho está escondido. Las veces que me has dicho que me adoran, no has notado que yo he sonreído. Sin embargo, tú no has adivinado, el misterio que encierra esta sonrisa. Quiero ocultar lo mucho que he llorando. El amor que en mi pecho está escondido. 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 Quiero ocultar lo mucho que en mi pecho está escondido. Quiero ocultarlo mucho que he llorado. El amor que en mi pecho está escondido. El amor que en mi pecho está escondido.